Hola, hoy encontré este cuaderno, este cuaderno, que fue como yo diría que me acompañó desde 2003 en adelante, pero lo usaba a ratos, y encontré en él un texto, como del 2008, 2009, que dije, oh, no puede ser, tengo que hacerlo. Así que por eso estoy, ya no lo encuentro, voy a tener que gritar un poco, porque estoy junto a la ventana, hay una película sonando allá, y me tengo que ir rápido porque tengo algo en la luna. Pero lo que quería, aquí está, es una nueva posición, ahí dice, nueva posición, y es una nueva posición respecto al arte, cuando decidí que me quería dedicar a eso, y lo voy a leer, espero poder hacerlo, espero hacerlo, y así que lo voy a leer. No censurar mis ideas, producir frenéticamente la mayor cantidad de ideas que tenga, ampliar mis medios, explorar la mayor cantidad de posibilidades, exponer toda mi producción sin miedo a ella, llevarme a los extremos de mi ser, ser un individuo y un colectivo, ser singular y particular, y plural. Llevarme a los extremos de mi ser, ser un individuo y un colectivo, ser singular y plural, tratar todos los temas de todas las formas, sin dejar de ser cruel, grosera y maldita, copiar, mutilar y cortar a todos y a todo lo que esté en mis manos o cerca de ellas, exponerme sin sentido y sin propósito, no tener miedo a lo dicho, ni el cómo decirlo, sin importar lo tecnológico e ideológico, construir sin control o propósito. Así que, creo que es muy revelador de justo lo que ahora está sucediendo, porque justo ahora estaba empezando a producir más y a tener más ideas y a decir, bueno, es que esta idea la voy a desarrollar, no importa cómo, pero también es importante estos ejercicios de solo hacerlo. Así que, es una nueva postura respecto a mí misma y a mi producción, así que espero esto suceda.